Estudiantes, profesores y trabajadores universitarios recorrieron las calles caraqueñas en apoyo a la transformación educativa en las casas de estudio, reivindicaciones salariales y políticas de inclusión impulsadas por el gobierno bolivariano en una marcha que partió desde la plaza Morelos de la ciudad capital el pasado sábado. Porque tenemos más de dos millones y medio de razones para marchar hoy. Nos encontramos aquí porque somos el segundo país en América Latina con mayor matrícula universitaria. Podemos decir que hemos incrementado la matrícula de cantidad y de calidad. Podemos decir en este momento que hemos creado aldeas universitarias por todo el país. Podemos decir que hoy contamos con una universidad nacional y fundamental de la Fuerza Armada que ha crecido exponencialmente en su matrícula. Podemos decir que el Ministerio de Educación Universitaria ha venido discutiendo con los profesores, los pasivos laborales que ahora se le cancelan a través de los petrobonos, los petroinocos y todo un conjunto de beneficios. Y nos sentimos muy emocionados apoyando la revolución bolivariana en materia educativa que es innegable los logros. Creemos que esta revolución ha reivindicado de verdad a la universidad, ha reivindicado a los profesores, a los estudiantes, a los empleados, a los obreros. Esta nueva contratación colectiva ha sido extraordinaria. Primera vez en la historia que nos aumentan más del 100% y que de verdad, verdad, reconocen el papel de trabajadores de los docentes, al igual que a los obreros y al igual que a los trabajadores. Además de eso, reivindica con el nuevo presupuesto que vamos a tener todas las universidades, la verdadera función de la revolución en apoyo a todo lo que son las reivindicaciones estudiantiles, a la investigación, a la docencia y a la extensión universitaria. No vamos a volver a vivir lo que vivimos en un pasado cuando no teníamos una libertad, cuando tenemos 14 años con esta revolución y no ha visto un estudiante muerto en estos 14 años, cuando antes no se podía salir a protestar, porque salíamos a protestar y habían muerto, habían ido, ya esto ya se acabó, porque volvió la revolución, está aquí la revolución y va a quedar la revolución para siempre. El destino final de esta gran caminata fue la Plaza Diego Ibarra. La ex ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdoba, manifestó que quienes reclaman por más presupuesto están en su derecho, pero se olvidan que el gobierno nacional aprobó un aumento salarial de entre 110 y 150%. ¿Sabes que a los profesores ya le incrementaron el salario? Tienen un presupuesto, 7 años con el mismo presupuesto. ¿Pero sabes que ya para julio ya está solucionado ese presupuesto? Hay que verlo, pero quieren la libertad de la universidad, la quieren coartar y eso no lo vamos a permitir. Hay un dicho que dice el fin justifica los medios, ¿usted cree que el fin justifica los medios? Depende. ¿Por qué depende? Depende de cuál sea el fin. ¿Estás apoyando siempre en la marcha de la ignominia? No, vale, no. Mira, yo siempre apoyando la justicia. No llevas piedra, no hay molotón. Hermano, yo no sé lo que es. Otra vez había molotón, había pruebas y videos. De gasolina. La prueba es mentiroso. Mentiroso, ese hombre 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 es mentiroso. Nosotros vamos a salir de Chávez, sea hoy, sea mañana, sea pasado, pero nosotros vamos a salir de este rey. Cuéstenos lo que nos cueste, cuéstenos sudor, cueste sangre, cueste lágrimas. Cuando le digo a usted, yo no le puedo a ti tapar la nariz, porque es el derecho que tú tienes a respirar, igual es el derecho al conocimiento, el derecho al conocimiento es el derecho del ser humano, que no lo da la constitución, vengo con él desde que nací, el derecho al conocimiento, no me lo da ningún librito, ni de color azul, ni de color verde, lo traigo en mi sangre. Tiene que parar la educación por eso. Por eso vengo a defenderla, hasta la muerte. El equipo de Ávila TV se trasladó a la marcha, hay dos concentraciones en Caracas, hubo dos, la concentración de la ignominia, esta, y la concentración del honor. Bueno, ustedes podrán observar donde hay felicidad, donde hay reivindicación y donde hay odio, donde hay separación, donde no hay educación, porque hay paro universitario por algunos profesores. Esto es Ávila TV, para todos y para todas. Gracias. 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 Gracias.